Buenas tardes, como dijo el señor Bruno Ceccarelli de la Gerencia de Cultura de la Municipalidad, tenemos el día de hoy un bonito concierto acerca del proyecto de Sinfonía por el Perú, para explicarles brevemente, es un proyecto social de transformación para los niños, mediante la educación musical, donde formamos valores y también desarrollan diferentes habilidades. Muy importante también decir que este proyecto es gracias a la creación y a, se podría decir, el empuje y que todos los años viene a nuestro país, que estoy refiriéndome a nuestro excelente tenor de forma internacional, Juan Diego Flores. A él le debemos que podamos contar con este proyecto, donde los niños cuentan con instrumentos y también reciben clases en forma gratuita. Este proyecto además tiene diferentes núcleos, no solamente en Lima. En Lima tenemos como tres núcleos y en provincias también. Bueno, sin más, voy a empezar con el tema muy conocido, el Gondor Pasa, de Daniel Alamía Rubens. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, qué rico manco! ¡Vamos de Marzahual! ¡Vamos, qué rico manco! ¡Vamos de Marzahual! ¡Vamos, qué rico mayo! ¡Vamos, qué rico manco! En costa, montaña y selva, en el norte, centro y sur, a bailar si he dicho hermanos, con sinfonía por el Perú. ¡Segunda! 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 ¡Gracias! Hoy día en el marco del Día de la Canción Criolla hemos querido presentar un espectáculo nuevo que combina la enseñanza en percusión, cajón, cajita, quijada, carrasca, que los integrantes del ensamble ya manejan casi a la perfección y juntarlo con enseñanzas más recientes en danza, zapateo y canto para escenificar unas estampas limeñas. Espero que disfruten del espectáculo. Salga y es de sus casas que aquí está el aguador, aguador, agüita cari fresca de rico sabor. El que me quiera comprar, que tenga la puerta abierta, revolución, revolución, revolución. Nata llena casera, frambuesas, plátanos y dos, el frutero, llegó el frutero, frutas, frutas, frutero. No es que yo sea negra presumida, es que se comenta por dónde voy, hay muchas frutas canteras, pero ninguna como Leonor. La carimba fue su cruz y en América del Sur, al golpe de sus dolores, dieron los negros tambores ritmos de la esclavitud. Por una moneda sola la revendieron en Lima y en la hacienda La Molina sirvió a la gente española. Con otros negros de Angola ganaron por sus faenas, zancudos para sus venas, para dormir duro suelo y nadita de consuelo contra amarguras y penas. Más de poche, más de poche, más de poche. Negrita ven, negrita ven, préndeme la vela. Pa' quemar esa nera, pa' quemar el alcatraz. Pa' quemar esa nera, pa' quemar el alcatraz. Pa' quemar esa nera, pa' quemar el alcatraz. A que no me quema el alcatraz. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!